El BMW M3 de 5 puertas tiene casi toda la mecánica en conjunto con el M4 Coupé, menos el chasis que este toma el de la Berlina, el del Serie 3. Pero lo cierto es que luego conduciéndolo apenas se ha crecido en diferencias, ya lo notamos ayer en circuito, es casi igual de efectivo, por no decir igual de efectivo, solo un piloto muy experimentado, rodando muy al límite, puede hacer diferentes tiempos entre este y el M4 Coupé. Y bueno, en definitiva, esta Berlina es el coche perfecto para convencer a tu mujer, de que necesitas un Serie 3 para llevar a los niños atrás y comprar este M3, con el que luego te puedes escapar un fin de semana a tu circuito favorito y marcar tiempos, pasártelo un poco en grande, porque es un auténtico, súper deportivo de 5 plazas. Como veis, estamos recorriendo la M2 portuguesa, que es una de las carreteras por donde discurre uno de los tropos de rally de Portugal, una carretera muy rápida, con curvas por ahora muy amplias, pero luego se empieza a revirar más. Y ya os digo, a nivel de chasis, la misma sensación es que el M4 Coupé, que un coche tracciona, mirad, como sube de vueltas hasta 7 milímpicos, revoluciones, apenas es intrusivo el control de tracción y estabilidad, ¿por qué? Pues porque el chasis está muy bien puesto a punto y te permite acelerar muy rápido a la salida de las curvas, estamos viendo, mirad. El sonido que transmite el motor 6 cilindros twin turbo es una auténtica delicia. Es cierto que está amplificado por los altadoces, muchos lo criticáis, me parece una crítica absurda, porque hace que el sonido natural del motor te ponga los pelos de puta, te transmita más, que al final es de lo que se trata y te transmite en el interior, no necesariamente en el exterior. No hace falta ir dando el cante y haciendo que todo el mundo escuche que viene un M3 por ahí, ¿no? Este es un coche pensado para usar en el día a día y la mayoría de la gente que compra un coche de estos no quiere ir dando el cante. A pesar de que esta unidad lleva con el llamativo color exterior azul, azul de las marinas se llama. Ya os digo, la dirección electromecánica pues tiene un tacto exquisito. Te voy a decir que junto con la del Porsche 911 son las mejores direcciones electromecánicas de las que puedes caer en el mercado hoy en día. Como siempre, desde hace varias generaciones, el BMW M3 te permite configurar independientemente el tacto de la dirección, eligiendo entre tres parámetros, tacto de suspensiones también entre tres parámetros, normal, sport y sport plus, y lo mismo con la forma en la que entrega la potencia. El cambio cuando está en sport plus es auténtico cambio de coche de carreras. Sigue dando esos trallazos que daban aquellos primeros SMG2 y la verdad que me está costando pensar en un punto negativo para este coche. Cuesta 86.500 euros, pero creo que puede ser posiblemente el mejor M3 de la historia. Sí, lo estoy diciendo. Y eso que tiene cinco puertas. Hasta luego, amigos. ¡Vamos a comprobar cómo funciona el Launch Control del BMW M3! ¡Oh! ¡Sencillamente espectacular! Acabamos de dejar los dos rodillos de neumáticos traseros, con un ancho de 2,75, literalmente tatuados sobre el asfalto. Y lo más bonito de todo es que esto lo puedes hacer con tus hijos sentados en los asientos traseros y tu mujer atrás. ¿Por qué? Porque este coche está pensado precisamente para eso. Es un coche, una berlina deportiva.